¡Grande punto oficial! Si mañana tú volvieras a vivir De la agrupación Inspiración sensual En la reapertura Del supercomplejo De la Panamericana Norte En el primer festival Cajamarquino Este sábado 8 8 de febrero ¡Chilela! ¡Los artistas más aclamados! ¡Los campesinos de Bambamarca! ¡La casa del campo, del campo! ¡Los chuguranos! ¡Y el debut oficial De la integración sanjuanera! Un día no vuelves No te quiero ver ¡Inspiración sensual! Este sábado 8 de febrero ¡Vamos todos al supercomplejo De la Panamericana Norte! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Ahí nos vemos! ¡Organiza Calvini Producciones!